Pues mira, yo siempre tuve este deseo de hacer música desde que tenía 12 años, pero pues como tuve que irme de Colombia, no fui a vivir a Italia, después no fui a vivir a Estados Unidos y pues tuve que moverme demasiadas veces, nunca tuve la oportunidad de dedicarme totalmente a la música como una carrera de verdad. Así que prácticamente llevo más o menos ocho meses en el que decidí dedicarme a la música y finalmente grabar las canciones que había escrito por tantos años, así que así es, ocho meses más o menos. Mi historia musical es una mezcla de ritmos latinos, que son los ritmos con los que yo crecí, son los ritmos que me metían alegría, que me transmiten. Hoy en día todavía cuando los escucho, una mezcla de cumbia, de reggaetón, me recuerdan esas fiestas familiares, donde yo era una niña y toda mi familia era contenta y feliz. Y como te conté que tuve que irme de mi familia desde que era muy pequeña, pues esos recuerdos para mí son muy importantes. Así que la mezcla de los ritmos de mi música tienen que transmitir alegría, felicidad, ganas de bailar, de escapar un momento de la realidad. Así que es música, pues es música de bailar, de discoteca y también de estar bien. Es una canción muy importante para mí, dedicada a todas las mujeres que no comen cuento, porque en el transcurso de mi vida muchas veces me quisieron contar el cuento. Tú sabes ese cuento que los hombres quieren contar y muchas veces también las mujeres lo hacen. No, no, no lo dudo, pero cuando nos quieren enredar y contar y al fin y al cabo tienen solo ese final que ellos quieren, entonces esta canción va a dedicar a todas esas mujeres que ya no se comen ese cuento, que ya no se dejan meter cuento, que ya saben lo que quieren, son empoderadas y fuertes. Pero el video tiene una curiosidad, si lo has visto, obviamente la canción habla siempre del hombre que le echa el cuento a la mujer y que ya no se deja, pero en el video una parte te hace preguntar, ¿es él el que echa el cuento o es ella la que echa el cuento? Mira, para mí fue una experiencia magnífica, me abrió las puertas como directora y te digo que de ahora en adelante no voy a dejar que hagan los videos por mí, yo tengo que estar manos en la masa, además yo estudié actuación y he trabajado pues también en televisión en Italia y aquí en Estados Unidos, entonces actuar para mí es muy natural y cuando escribes el guión, eres directora y también actriz, es muy fácil porque sabes exactamente lo que quieres y lo sabes lograr fácil, así que para mí fue una experiencia magnífica, el video me encantó, me encantó, tiene un principio así muy lujoso, muy tranquilo, después tiene ese efecto sorpresa, un poco como las películas de Quentin Tarantino, donde al final tú sabes que algo va a pasar, pero todavía no sabes qué es. Y pues todos mis videos van a tener esa característica, van a tener un efecto sorpresa que la gente no se espera. Tengo varias. Bueno, primero que todo casi me enfermo porque si ves en el video, yo estaba en una tina de leche y tenía un vestido, pero nos quedamos ahí las horas y imagínate con un vestido puesto casi me enfermo porque en el video no se ve el vestido, pero al fin se sale del agua y tiene el vestido. Y otra más particular y simpática es que pues estaba el pastel blanco y en una escena yo me vuelvo compulsiva, loca y empiezo a comer el pastel. Entonces grabando esa escena me decían, sonríe, sonríe, sonríe. Entonces yo me puse a sonreír y tenía todos los dientes negros. Entonces oía por allá, no sonrías, no sonrías, no sonrías. Eso fue una experiencia magnífica. Yo aprecio muchísimo a Gael, me encanta muchísimo su música y nos divertimos mucho. La verdad que fue una producción muy acogedora y un ambiente muy divertido. La pasamos súper ese día. También fue un día entero de grabación, pero pues tú usabas todos los videos, nada es lento. Eso fue fabuloso. Me encantó demasiado que ellos quisieran apoyarme con su talento y sacar una coracha tan arrolladora. Es perfecta para bailar, para comenzar la fiesta, para seguirla. La verdad que yo súper feliz de haber colaborado con ellos. Sí, te cuento que el EP no veo la hora ya de lanzarlo, falta muy pocos días, el 15 de octubre. Tenemos una mezcla de canciones diferentes. Tenemos Sin Miedo, que ya la conocen, que es una canción de discoteca. Tenemos el cuento, que ya es para escuchar, para dedicar a esos hombres que nos quieren echar cuento. Y también tenemos unas sorpresitas. Tenemos una canción muy sexy, un poco romántica, y una con una mezcla de afrodance. Porque te dije, yo lo que quiero es que la gente baile, que la gente escuche Nati Ash y suba el volumen y coja a su pareja o baile contra la pared. Lo que quiero es que la gente baile y pase rico. Lo que pasa es que yo no lo decidí, pero a los ocho años me llevaron de Pereira, de mi ciudad natal, a Italia. Mi mamá me llevó para darnos a todos una vida mejor. Y después de ahí yo me fui para Roma sola, después me fui para Estados Unidos. Entonces, por muchos años tuve una especie de confusión de identidad. Pero mira, la tierra siempre te llama. Entonces, pues, teniendo ciudadanía italiana, ciudadanía americana, no sabía si era italiana, colombiana, al fin, soy americana, al fin, qué cosa soy. Entonces, con este álbum, con este título, yo quiero una vez más imprimir el hecho de que yo soy colombiana, soy latina, y quiero llevar el orgullo colombiano a todo el mundo. Es más, me preguntan tantas veces de dónde vengo, a veces me han dicho, me han preguntado si soy vietnamita, coreana. Entonces, yo me escribí aquí colombiana, colombiana, y aquí tengo la bandera de Colombia. Así, cuando me preguntan, ya no tengo que decir, simplemente les muestro el brazo. Hay muchos artistas con los que me encantaría colaborar, la verdad. Mi sueño así platónico, porque es quien me inspiró a empezar a hacer música y a rapear y a aprender el inglés, es Eminem. Eminem es el número uno. También me gustaría colaborar con artistas masculinos, me gustaría colaborar con Totoy El Frío, que es un talento emergente colombiano, con el mítico Nicky Jam, me parece que su música es una gran mezcla, sería una gran mezcla junto a la mía. Nat, de la artista colombiana, también me encanta, porque ella y yo seríamos un contraste particular, porque tú sabes, el ritmo de ella, de música, es un poco menos agresivo del mío. También el look sería una gran combinación Nat y Natty Ash. Y bueno, obviamente en un futuro me encantaría también con Natty Natasha. Me parece que ella es súper arrolladora, súper empoderada, así que le gusta expresar su ser, la libertad de expresión, así como yo. Bueno, mi nombre artístico surge de mi nombre, mi nombre es Natalia Ashba, pero trabajando con las marcas de moda como influencer en Estados Unidos, me conocen todos como Natty Ashba, pero ya que mi esposo también hace música y su nombre es Ashba, Ashba en Spotify y en toda parte, entonces yo no podía utilizar Ashba, entonces me puse a pensar, ¿qué puede ser así, algo que llame mi nombre, pero que al mismo tiempo sea único? Y pues así surgió Natty Ash. ¡Ay, me adivinaste! Sí, mira, estamos trabajando en dos canciones, una es para mí, que ya estamos haciendo la letra, y otra es para él, en el estilo de él, así que cada uno en su Spotify va a tener una canción en colaboración con el otro. Pero eso ya es un plan que te confesé para el próximo año. Fue una experiencia muy linda, la verdad, porque te cuento que yo, cuando decidí hacer música, cuando quité este miedo que tenía encima, de intentar y seguir mis sueños, que es prácticamente el mensaje que yo quiero traer a la juventud latina, porque, o sea, no quiero solo hacer música y expresar mi arte, pero también quiero influenciar y motivar a la gente a seguir sus sueños, a tomar el riesgo, porque las cosas más maravillosas de este mundo pasaron porque alguien tomó el riesgo. Entonces, yo tenía este deseo de hacer música, tenía mis letras, estaba tomando mis clases de canto, pero yo vivo en Las Vegas, yo prácticamente estoy radicada aquí. Así que con los pocos contactos que yo tenía, latinos de Colombia, llegué a Shiro Sensei y llegué a Medellín, y pues mi alma emprendedora, yo llegué a Medellín, te cuento, sin conocer a nadie, a nadie de nadie. Pero yo iba feliz con mis sueños, una maleta llena de sueños, y me encontré con Shiro Sensei, empezamos a trabajar música, el día, el mismo día, mi manager, mi actual manager, llegó al estudio, el día después ya teníamos administradores jurídicos, el día después teníamos jefe de prensa. Fluyó todo tan demasiadamente rápido y fácil, que me parece pues un sueño hecho realidad, y eso es a lo que yo quiero impulsar en la juventud latina, que con mucho sacrificio, determinación, y ese deseo por dentro de seguir tus sueños, lo puedes lograr, puedes lograr lo que tú quieras, puede ser estudiar, puede ser emprender un negocio, puede ser artista, futbolista, todo lo que tú quieras lo puedes lograr, no dejes que nadie derrote tus sueños. Ah, pues yo diría en una rumba, en un perreíto. No, sí, no, yo súper feliz de ese resultado, mira que es la primera canción que sacamos, gran resultado, me llena de felicidad, y me da solo más motivación para seguir haciendo música, y videos cada vez mejores, y producciones cada vez mejores. Te digo que para mí es muy importante trabajar con artistas de producciones audiovisuales y también musicales, en Medellín y en Colombia. Yo quiero apoyar el talento latino, y además pues es la capital de la música urbana, porque yo podría hacer toda mi producción en Estados Unidos, aquí en Las Vegas, pero me rehuso, me rehuso. Yo quiero estar manos en la masa en Medellín, porque el talento allá es una cosa increíble. Blanco. Ah, arroz con leche. Diet Coke. Un pug, un perro. Ibiza. Cruella. Nada, nadar, nadar. La verdad, más que todo trabajando, compartiendo mis videos, interactuando con mis fanáticos en Facebook, en YouTube, en Instagram, pero te digo que pues, tuve una etapa en mi vida donde las redes sociales, como muchas personas, le afectaron pues su personalidad, y estaba muy deprimida, entonces tengo una barrera en Instagram, y en las redes sociales donde me ocupo de lo mío, pienso en lo mío, sin preocuparme demasiado de lo que hacen los demás, porque te puedes volver loco. Así que yo diría que de manera productiva muchísimo, pero así de manera desvago, que me pongo a ver videos, yo veo solo videos de pugs en Instagram. Solo videos de pugs. Pronto vamos a tener challenges, sí, es más, estoy lista para grabar uno propio en este momento, para el cuento. Y ya lo van a encontrar con hashtag el cuento. España me encanta, España es una, es uno de los países favoritos, incluso cuando vivía en Italia, lo que sé muchas veces era vivirme a España, he conocido Madrid, he conocido Barcelona, me encanta, y como te dije, Ibiza, yo cuando vivía en Europa, cada fin de semana en verano me iba para Ibiza, me parece un lugar espectacular, Mallorca, Minorca, conozco toda España, bueno, casi toda. Bueno, eso no los puedo contar, porque son realmente muchísimos, prácticamente los dos brazos, tengo uno aquí en el tobillo, y mi favorito es este corazón, voy a mostrar a ver si lo logro de ver, y aquí tengo una serpiente, esos son mis favoritos, porque tienen un significado muy, muy importante, sobre todo la serpiente que tengo, porque representa pues una etapa de mi vida, que se concluyó, una etapa de destrucción, autodestrucción, así que es el más importante, y el más doloroso también, en toda la espina dorsal, una experiencia fabulosa, te digo que, como puedes ver, yo soy muy patriótica, muy empoderadora de las mujeres, sobre todo latinas, así que poder celebrar, y aportar mi arte, y mi música, al Spanish Heritage Month, para mí fue una experiencia increíble, canté aquí en Las Vegas, también fuimos al Pride Month de Miami, y eso también fue una cosa increíble, las comunidades latinas, que viven en Estados Unidos, son maravillosas, y pues son lo único, a lo que yo me puedo aferrar, para sentir mi cultura colombiana cerca, así que experiencia increíble, si quieren una hora de bailoteo, de bailarines, de maravilla, de sentirse bien, de escapar de la realidad, y rumbear hasta el amanecer, los invito a que vengan, a mis conciertos de Nati Ash, y también los invito a que vengan, a mis plataformas digitales, me encuentran como Nati Ash, y ya pueden encontrar Sin Miedo, y El Cuento, que es una pequeña, preguerina se dice en italiano, rezo un poquito, me gusta escuchar una canción, una de las primeras canciones de Nicky Jam, que se llama La Kombi Completa, que es un poco vulgar, pero me hace reír demasiado, me quita un poco los nervios, y ya entonces sigo lista para el escenario, te digo que me encanta un ritual, me encanta mirar con un ojo, cuánta gente hay, cuánto público, porque entre más público, más me emociono, más me dan ganas de sacar mi energía, así que son mis tres rituales, pues te digo, la parte que más me hizo orgullosa, fue pues la etapa de pasar de influenciadora, de modelo, a ser directora de campañas de moda, eso para mí fue una cosa fenomenal, y también claro, los invitos que empezaron a llegar, las invitaciones a las Fashion Week de París, de Milán, y de Nueva York, fueron los que cambiaron, pues los que me hicieron entender, que ya iba a un nivel más alto, y fueron los que más me satisfacieron, a nivel de carrera. Mira, para el video Sin Miedo, yo me puse las manos de una stylist, y la verdad, me pareció que hizo un trabajo fenomenal, pero no, 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 no es lo mío, yo tengo que estar manos en la masa, sobre todo con el styling, porque mira, yo vengo de eso, yo vengo de la moda, entonces, para el video del cuento, hice yo mi styling, y para mis conciertos, también hago yo mi styling, diría yo que para mí, es mucho más fácil, estar manos en la masa, que delegar, claro que sí, claro que sí, pero en un futuro, no quiero simplemente lanzar, así, al viento, una marca de ropa, quiero que represente mucho, mi esencia, mi personaje, lo que quiero transmitir, así que, con calma, paso a paso, para poder tener la posibilidad, de dibujar pedazo por pedazo, todas mis prendas. ¡Ay! ¡Amores! ¡Come here! Ya te lo voy a traer, él es precioso, o sea, él se deja, él ha viajado, ha ido a Italia, ha ido a Grecia, ha ido a Colombia, él es una cosa maravillosa, el donde tú lo pongas, se queda, lo importante es que esté al lado mío, pero como está en su casa, está rebelde, pero si me das 30 segundos, voy por él. Siempre robándose el show. Claro que sí, claro que sí, tenemos muchos planes, me gustaría hacer colaboraciones, con artistas en Italia, que conozco muy bien, y en inglés también, como te conté, yo comencé a sumergirme en la música, y en la pasión por la música, gracias a Eminem, así que mi punto fuerte es rapear, y rapear en inglés, entonces, te dejo esa genocultura, me gustaría, me gustaría rapear en inglés. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? Bueno, les daría unas gracias infinitas, por apoyar, porque no es solo una carrera musical, sino es un deseo, una pasión, que he llevado por dentro, y el hecho de no haberlo manifestado antes, me había creado, una pérdida de identidad, yo tuve muchísimos problemas mentales, por años, tengo una canción, que saldrá en el futuro, que dice, nadie puede entender, lo que significa luchar contra el propio ser, yo tenía este deseo, de sacar mi sueño adelante, pero también tenía esta parte, que me lo impedía, y era todo en mi cabeza, entonces, el hecho de que alguien en este momento, esté apoyando, escuche mi música, le guste, la baile, la cante, me da, me colma el alma, o sea, me están ayudando mucho más, de lo que se imaginan, y al mismo tiempo, pues me encanta el hecho, de que la gente, escuche la música, quiere decir que sí, estoy transmitiendo ese deseo de bailar, de ser feliz, de ser alegre, que al fin y al cabo, es lo que más importa en esta vida, porque nadie es feliz, todo el día, o toda la vida, la felicidad es hecha de momentos, y si yo puedo aportar felicidad, a tu vida, pues ya me hace feliz a mí, claro que sí, como te dije, bueno, es que, yo siempre quise ser cantante, pero también estar parte, ser parte del mundo del entretenimiento, y como ese deseo de ser cantante, por muchos años, pues le tuve mucho miedo, preferí irme más, por el estilo de televisión, de actuar, y claro, tenemos planes para hacer, para hacer varias cosas, no te puedo decir todavía, pero por el momento, he participado en muchos programas, aquí en Estados Unidos, pero esperemos que pronto, pues también se abran las puertas, de las telenovelas, y quién sabe qué más, ah, bueno, por este año, como te contamos, tenemos el EP, tenemos el lanzamiento de un nuevo video, en noviembre, también tenemos, tenemos varios lanzamientos de música, porque nos estamos focalizando en eso, te digo que en un futuro, me gustaría escribir un libro, y también me gustaría hacer un seminario, pero solo dedicado a mis mujeres, porque, pues, yo tengo un matrimonio muy exitoso, de ocho años, y pues me gustaría compartir algunos secretos, de cómo, de cómo puedes tener una relación exitosa, con la persona que quieres, además, también me gustaría hacer un documental en un futuro, bueno, tenemos muchos proyectos, demasiados, demasiados, ya es más, te conté más de lo que debí contar, mi gente de Guau, Miau y más, les saluda Nati Ash, y los invito a que me encuentren en todas las plataformas digitales, como Nati Ash, y escuchen mi nuevo tema, El Cuento, también los espero en todas mis plataformas digitales, como Instagram, Facebook, y YouTube, ahí me van a encontrar como Nati Ash, los espero, les mando un gran beso.